La visión del presidente municipal Mauricio Trejo de mejorar la seguridad vial y la movilidad en San Miguel de Allende ya es una realidad ahora que el gobierno municipal inició la colocación de la barrera de seguridad vial en el libramiento Manuel Zavala. Con un trabajo en coordinación interinstitucional, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con apoyo de las Direcciones de Infraestructura y Obras Públicas y de Tránsito y Movilidad, este proyecto integral se centra en la instalación de un muro de contención a lo largo de todo el libramiento que abarca desde la curva de Nuevo Pantoja hasta los semáforos en el cruce con el camino a Alcocer, lo que reducirá los riesgos de accidentes vehiculares y agilizará el paso seguro y fluido de automóviles. El proyecto actualmente lleva más de mil metros lineales de obra donde ya se encuentran cientos de bloques de concreto hidráulico que conforman dicho muro central, diseñado para evitar los riesgos automovilísticos con maniobras peligrosas como las vueltas en U y los cruces imprudentes de lado a lado que fueron identificados como causas comunes de accidentes en esta área de alta circulación. Desde la colocación de los llamados peines, los accidentes por esta vialidad se han reducido considerablemente. De enero a la fecha, el índice mensual ha ido a la baja, pasando de seis a cuatro choques y resalta en agosto, cuando solo se ha registrado una colisión por alcance que causó daños materiales menores. Los trabajos de construcción de esta barrera de seguridad vial se llevan a cabo en horario nocturno de 10 de la noche a 2 de la mañana para minimizar el impacto en la congestión de tráfico y así lograr una mejora significativa en la vía más concurrida de toda la ciudad. El municipio agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante este periodo de trabajos y se compromete a mantener informados a los ciudadanos sobre el avance del proyecto y cualquier posible ajuste en los horarios de trabajo o en el tránsito. Para Manceca, Adrián López.